Con onda angustia de un recuerdo Yo busco a una mujer que ya se ha ido A mi divina que yo quise tanto Y no pude con ella hacer un nido Nunca sabrás lo que por ti he llorado En mis noches de insomnio y de tristeza Y de lo mucho que de ti han hablado En silencio mi almohada y mi cabeza Jugaste con mi amor y no se juega Sin pensar lo que al fin se había perdido Fallaste tú, yo te perdone y ruego Que no te hagan sufrir lo que he sufrido Yo me sentí extraviado, te lo juro Ante la majestad de tu belleza Y mi culto hacia ti era tan puro Como el de un niño que a Jesús le reza Nunca sabrás de mi deseo, santo De tenerte a mi lado eternamente Hacerte adormecer con dulce canto Y dormirme a tus pies humildemente Jugaste con mi amor y no se juega Sin pensar lo que al fin se había perdido Fallaste tú, yo te perdono y ruego Que no te hagan sufrir lo que he sufrido Fallaste tú, yo te perdono y ruego Que no te hagan sufrir lo que he sufrido Fallaste tú, yo te perdono y ruego